Hacer presión alta y dominar el juego es la intención del herediano previo a visitar la Cueva del Monstruo. Según los florenses, el juego del domingo en Tibás se tornará diferente al de la semifinal de vuelta, más aún con un Zapriza motivado por su título internacional. Primero que nada hay que felicitar a Zapriza por lo que hizo. Yo no estuve aquí, pero Heredia también lo hizo. Entonces creo que es algo bueno para ellos y para el país también, porque el ser campeón en Liga con Cacafo es muy importante. Sí, nosotros tenemos que aprovecharnos de eso, aprovechar que ellos tienen más minutos encima, viajes, horas. Entonces creo que el partido allá, creo que una presión alta va a ser muy importante para el resultado del partido. Yo creo que conseguir un título siempre es importante para el club en el que usted esté. Yo creo que para ellos va a ser una motivación extra lo que consiguieron ayer. Pero bueno, nosotros no pensamos en eso, nosotros pensamos en lo de nosotros, pensamos en lo que nosotros hemos venido haciendo. Obviamente trabajando lo que va a ser el partido. Ellos tal vez por su emotividad van a tratar de salir a darlo todo en los primeros minutos como anteriormente. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes en conseguir, en estar concentrados durante los primeros minutos más que todo. Los florences trabajan el resto de la semana en temas de definición, lo que fue su punto débil en el primer choque con los morados en casa.